Continuamos con las noticias y para mejorar la situación de los productores familiares en el sur de Río Negro que se encuentran muy afectados por la sequía y la caída de ceniza, el INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar obtuvieron un financiamiento del Ministerio de Trabajo para adquirir maquinaria y que los productores puedan producir más alimento para sus roderos. En 2015 me dan el área geográfica de Pichileufu para trabajar, para abordar el territorio y veníamos de un contexto bastante difícil, desde 2011 la ceniza volcánica y anteriormente la sequía prolongada entonces el paraje tenía una fuerte reducción ganadera, entonces en ese momento el objetivo del trabajo fue a través de un proyecto Profeder estabilizar la economía familiar y generar una sustentabilidad ambiental. Empezamos a trabajar con grupos interdisciplinarios de acá de la experimental, enfocados en distintas temáticas. El fuerte que fui haciendo con el tiempo fue la parte ganadera y bueno, logramos concretar algunos trabajos de mejorar los índices de señalada, incrementar el volumen de lana vendido, pero siempre tendíamos a que nos quedaba flojo estabilizar los sistemas de producción. Y para estabilizar los sistemas de producción nosotros tenemos producción forrajera muy estacionada, natural, en el área rural y depende sí o sí de las precipitaciones invernales. Entonces eso ha generado que los productores tengan que ir ampliando sus áreas de pastoreo y con ello la desertificación, la pérdida de áreas productivas. Entonces uno de los últimos proyectos que nos planteamos fue poder incrementar las áreas productivas de forraje, poder decir si le damos de comer a los animales vamos a tener mejor producción y por lo tanto vamos a poder comercializar otras cosas que no sean lana. Y para lo cual necesitábamos maquinaria. Y encontramos una puerta de financiamiento que era a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que a través de su línea de entramados productivos financiaban a cooperativas y organizaciones de productores un monto de dinero para compra de maquinaria agrícola. Fuimos haciendo varias reuniones y rescatando la opinión de cada socio que era lo que más nos convenía hasta que llegamos a la conclusión de que lo hacía falta un tractor grande, doble tracción porque si bien tenemos un tractor pero es chico, dos cilindros, no tiene fuerza entonces lo hacía falta esto, aparte por el invierno, por las implementaciones del tiempo acá que es muy difícil y los implementos también como una pala de arrastre que traía que lo hacía falta para por ahí acomodar un camino de un socio que está lejos por ahí que se lo hace difícil para entrar y todos los implementos que era para arar porque si bien acá hay algunos que tenemos chacra pero tenemos implementos viejos entonces hacía falta algo así y los arados igual porque los arados no estaban en buenas condiciones no teníamos rastra de disco que era bastante indispensable para la siembra y bueno el proyecto que se aprobó si no tampoco no hubiéramos tenido el tractor hoy acá y ahora a trabajar, no queda otra, no hay excusa ahora Los productores beneficiados por este proyecto conformaron hace más de 40 años una cooperativa con el fin de producir más lana y mejorar las condiciones y canales de comercialización de sus productos vamos a conocer ahora cómo se conformó la cooperativa Peumayel de la zona centro-sur de Río Negro esta cooperativa fue fundada en el año 1964 sentían que tenían que juntarse para poder trabajar porque veían que no les estaba yendo bien entonces decidieron juntarse a través de un cura que venía a la zona que era el padre Petty y él charlando con los pobladores les mencionó la palabra cooperativa y a la gente le gustó, la gente fue viendo a través de trabajar que cambia el trabajo cooperativa en cooperativa primero tuvo mucho, como toda cosa, palos en la rueda a través de los comerciantes que decían que eso no iba a funcionar porque eso no va a andar pero esa gente laburaba firme y eso hizo que la gente, el resto, vaya confiando en que eso funcione y claro que tenía que funcionar porque si el comerciante te llevaba la lana y te decía te sobró poquito pero nunca te decía el precio que te pagaban y nunca te decía el precio que te cobraba la mercadería entonces era como que vos cambiabas tu lana por la mercadería y al año terminabas con que quedaste debiendo el principal trabajo era la lana acá se comenzó haciendo la esquila juntando la lana primero a través de una camioneta que tenía el padre algunos que tenían vehículos como don Román Garate juntando las primeras lanas para hacer la venta después ya se fue haciendo el galpón luego se compró un camión, un 350 que con ese se empezó ya a traer todas las lanas y se hacía en ese tiempo esquila posparto pero siempre todos juntos y siempre se juntó la lana después ya se empezó a hacer la esquila preparto y siempre el INTA estuvo con nosotros siempre la institución estuvo hoy la gente está recuperándose muchos ya han llegado casi al nivel que tenían otros están cerquita pero están la gente trabajando bien y mirá, la cooperativa para mí significó muchísimo porque yo trabajé toda la vida si hoy no estuviese la extrañaría un montón porque yo sé que un pequeño productor como yo o como muchos que somos acá solo no somos nada la cooperativa es una institución que lo hace que la gente, las autoridades vean a uno, uno solo sería un poblador nomás pero acá a través de esta institución somos unos cuantos y hay peso hay peso de todo sentido hay peso de trabajo de que la gente lo ve distinto a un poblador cortado por ahí le dan algo y piensan que bueno si no lo hago acá no porque acá se le toma seguimiento a las cosas entonces si te dan algo es para que lo hagas y para que cambies o mejores tu situación de trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!